Somos tu y yo Sé que también nada es igual Puedo sentirlo y puedo ver Si camino entre la gente Que me miran diferente No sé por qué Pero cambié Sé que cambié Sé que cambié Nada es igual Quiero vivirlo Y cada vez Que me miro en el espejo Lo que fui se ve tan lejos No sé por qué Pero cambié Sé que cambié Hoy es tu vida Hoy es tu vida